El doctor Zenén Cava advirtió que de no intensificarse las acciones contra el dengue, la enfermedad continuará amenazando a la sociedad dominicana durante un largo periodo. Si sigue lloviendo, ¿cómo va a seguir lloviendo? Y si sigue haciendo calor, ¿cómo va a seguir haciendo calor? Y si los ayuntamientos no se unen con el ministerio y la población para descacharrizar, limpiar solares y yernos, usted puede estar seguro que va a haber dengue hasta el otro año. En ese mismo orden se pronunciaron la ex ministra de Salud, Altagracia Guzmán Marcelino, y los doctores José Joaquín Puello y Waldo Ariel Suero. Yo entiendo que las medidas de visitas por parte de las autoridades de salud, por parte de los trabajadores de salud, por parte de la misma comunidad integrada a esas labores, es visitas casa a casa, viendo dónde hay agua estancada, agua limpia. Es precaución, es precaver, no es esperar que llueva y los pozos de agua aparezcan, y aparezcan los mosquitos porque sabemos dónde están y cuáles son. Si no hay aguas estancadas, no hay venga. Santo Domingo Norte tiene la mayoría de los casos en este momento, pero es producto del río. Los especialistas de la salud hablaron previo a la entrega del máximo galardón al maestro de la medicina dominicana, mediante el cual fueron reconocidos los doctores Altagracia Guzmán Marcelino, Rafael Sánchez Español, Argelia Ramona Aibar y Mario Geraldino. Víctor Erasme, Noticias Sumundo.